¿Cuánto tienes? ¿Cuánto vales? Esta es la ecuación que el reconocido banco holandés ING realizó para predecir qué equipo puede ser el próximo campeón del mundo. Al sumar el virtual valor de los 23 jugadores de un plantel, la institución financiera calculó que el seleccionado más caro es... España. El ganador más reciente de la Copa Mundial tendría un valor, atención, de 920 millones de dólares. Es una estimación de costo-beneficio porque, como todos sabemos, y si no, pues se los estoy contando, el real precio de un jugador se sabe solamente cuándo se ficha. En esta lista de los ricos, famosos, costosos y opcionados a ser los mejores del planeta del balompié, aparece en segundo lugar Alemania. Con un valor de 830 millones de dólares. Seguido por el anfitrión Brasil, que si usted quisiera comprarlo, ING estima que tendría que pagar la módica suma de 690 millones de dólares. En cheque o al contado, como usted quiera. Este es Pitazo Final. Patricia Ramos, CNN Atlanta. Este es Pitazo Final. Rogo transforma esta j€ Then anfitrión America. Amén.